Un día te das cuenta que la gente te va diciendo oye, pues, vivimos en su pendiente, y tal, y tal, y cada día, pues, jamás, ¿sabes? Sería un momento que, pues, ya puedes comprar mejores materiales para dibujar, el pastel, el olio, tal, no sé qué. Pero todo hacia el mundo no me gusta, ¿sabes? Me gusta mucho más el mundo de la ilustración. Lo que pasa es que no necesitaba una salida. Yo estaba en el trabajo, llevaba mucho tiempo, 16 años en un trabajo, necesitaba una salida, una escapatoria, de ahí. ¿Cómo puede escapar? Porque hay crisis, y las revistas ya, en vez de, en vez de, en vez de, porque el banco de imágenes, tal, no sé qué, y es una puerta que se había cerrado poco a poco. Entonces, ¿qué hacen? Pues, buscar una salida. La salida con una contra es, un poquito, un día estaba viendo el programa que me llorí, y, pues, y de repente estaban haciendo una cara ahí. Y yo dije, no, ¿sabes? Y una cara. Y, bueno, no sé, pero a ver, si la foto era una estrella, marriles, eh, broma, el de la china, y tal. Pues, no, mira, pues, hacer una cara. O sea, yo incluso de mí, ¿sabes? Que no me diré ni idea de lo que tuve, ni idea. Y esto hace dos años y medio, contando. Y los vídeos, bueno, pues, o sea, hacer una cara. Y ahí te salen con la cara. Te apoya que, el Tres Pienes, como yo lo llamo, es Tres Pienes. O sea, una persona que te deje tu piel, le pague, eh, y tú haces una obra que sabes que se va a quedar para toda la vida ahí. Exacto, eso es la verdad. Y, bueno, ya, por último, ¿qué consejos le darías a cualquier persona que quisiera dedicarse al arte, o con tu alimentación? ¿Qué consejos? Que cuando oigan de estar hablando maldés, le estás haciendo. No. Que sea constante. Hay que ser constante, trabajar mucho. Esto es súper duro con todo el corazón. Es muy, 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 muy duro. Muy, muy, muy duro. Si suena muy bonito, muy fácil, todo lo que tú quieras, pero la espalda se funciona. La espalda, 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 la